La comunidad educativa, gracias al proceso de vacunación y a los respectivos protocolos de bioseguridad que se aplican en los ambientes educativos, permiten el ingreso paulatino de los escolares a las aulas de los colegios e instituciones educativas de Medellín. ¿Qué piensan ustedes desde la Secretaría de Educación? Bueno, la virtualidad llega con muchas cosas para la educación en general, no solamente para Medellín y nos enseñó, por ejemplo, que no debe ser para la educación básica, primaria, básica, secundaria y media, que si bien es una herramienta y que la tecnología es muy importante, pero que una educación virtual para estas niñas, niños, jóvenes no es necesaria, no es requerida para todo el proceso educativo. Nuestros maestros no están preparados para enfrentarse a la virtualidad, para dar clases virtuales. El entorno natural para aprender, explorar, crear, son las aulas y las instalaciones de los centros de formación escolar, están dadas las condiciones para este regreso. Hoy podemos hablar que más del 90% de las instituciones educativas de Medellín, oficiales, cobertura y privadas, ya están en presencialidad. Más de 330 mil estudiantes también ya se encuentran en presencialidad en las instituciones educativas y cada vez son más y más. ¿Qué tanto de la virtualidad se queda en este proceso de aprendizaje, secretaria? La educación virtual nos trajo muchos retos. Primero, pues a los maestros también les generó unas grandes oportunidades también de aprendizaje y de empezar a asumir el aprendizaje o el conocimiento a través de otras plataformas o de muchas otras plataformas y de mirar contenidos que hay muchos en la web que antes no. También nos dejó la gran brecha que hay de estudiantes en la educación oficial que no tienen un dispositivo y que hoy no tienen cómo conectarse con el mundo. ¿Qué tanto daño se hace a los muchachos de no estar presentes en las aulas de clase? La educación no es solamente aprendizajes y contenidos, sino que la educación es convivencia, es verse con el otro, es sentir al otro, es poder hablar, contarle mis cosas, estar en el descanso, así sea hoy con una nueva normalidad como la estamos llamando. Concejal, ¿cómo será ese acompañamiento desde precisamente el Consejo de Medellín? Bienvenido el regreso a clases, lógico, con protocolo de bioseguridad, por supuesto, con todos los maestros vacunados. Claro que también es necesario vacunar a todos los mayores de 12 años que vayan de regreso al colegio, que tengan alguna enfermedad, alguna comorbilidad. Nuestros jóvenes mayores de 12 años para volver a la escuela, a la clase, que estén vacunados. Si tienen enfermedades previas, que le bajen las defensas. Hay que tener la virtualidad como una apuesta posible en el caso que haya una contagiosidad exagerada, un rebrote, un nuevo pico exagerado, porque habría que tomar medidas en ese momento. Pero por hoy, bienvenida la presencialidad, bienvenido el regreso a clase que hacía falta para nuestros niños y niñas y jóvenes de la ciudad. Todos los procesos en la vida dejan enseñanzas, por duros que sean, y este no es la excepción.